Un choque entre dos automóviles contra una cabina de peaje en la autopista Illia dejó ayer día domingo como saldo una persona fallecida. Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que el hecho se produjo a la medianoche en la mano que va hacia el centro porteño entre un Fiat Cronos, que manejaba un hombre que murió al instante, y un Peugeot 408, en el que iban tres ocupantes. En este último rodado, el conductor fue derivado al hospital Fernández con politraumatismos, mientras que las dos personas restantes salieron del vehículo por sus propios medios y fueron atendidas en el lugar. Personal de bomberos y de la policía de la ciudad se desplazaron al lugar para ocuparse del hecho en el sector cabinas de peaje. A raíz de la colisión, el Fiat Cronos quedó en posición invertida y su conductor murió al instante. Los bomberos realizaron maniobras para interrumpir pérdida de gas de ese rodado, al tiempo que cortaron la energía eléctrica de las cabinas del peaje, para evitar que se generara una explosión. Alrededor de las 4.20, se procedió a trabajar sobre los autos colisionados y sobre la cabina de peaje, con el objetivo de retirar del vehículo al conductor fallecido.